Let's party like no mañana, como si no hay mañana Party like no mañana, como si no hay mañana Vamos al party ahorita, yo no sé mañana Party like no mañana, we living like this No mañana Let's party like we're running out of tiempo No mañana, we be on the top all the way up Arriba, arriba, rompe, rompe, fuck it up Oh dang, we're the motherfucking rockers Ah, 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 ah Kill my life, we shit out the jungle Motorboat, that's a mumble Grab on to them teams, don't fumble Humble, stayin' humble I know your asshole maxed like gumbo First sight, had a motherfuckers stumble Let's party like no mañana, como si no hay mañana Party like no mañana, como si no hay mañana Vamos al party ahorita, yo no sé mañana Party like no mañana, we living like this No mañana No mañana No mañana Yo no mañana No mañana No mañana No mañana Gracias por ver el video